Hola, ¿cómo están? Yo soy Kevin Sholio y por si todavía no lo sabían, el 14 de enero Samsung va a presentar sus nuevos dispositivos y me mandaron esta pequeña caja que es como una invitación para el evento, así que quiero hacer el unboxing para mostrarles lo que viene adentro porque esto es un kit que va a funcionar para el día del evento en el que van a venir algunas cosas que se van a utilizar porque todo va a ser transmitido en vivo y como el año pasado, bueno no como el año pasado, como cuando salió el Note vamos a estar en vivo algunos Samsung Members, que si no conocen la aplicación de Samsung Members, bájenla por favor porque ahí van a poder obtener muchos beneficios, así como una comunidad de puras personas de Samsung y van a poderle resolver sus dudas, van a poder subir sus fotos que hayan tomado con su Galaxy y bueno, vamos a abrir esta caja, un segundo por favor porque tenemos mucho pegamento ok, vamos a abrirla y como pueden ver aquí hay una carta que se las dejo ahí, si quieren pausar el video la pueden leer y es una carta firmada por TM Bro, el CEO de Samsung Mobile y a continuación podemos ver aquí que viene otra cajita, vamos a abrirla también, vamos a ver que contiene es una cajita pequeña, pero vamos a ver que viene adentro es este plástico y vamos a ver que hay aquí ok, si, estos justo son unos banderines que van a servirnos para decorar el espacio de fondo porque vamos a estar todos los Samsung Members conectados en videollamada entonces, esto es parte como de la decoración del fondo, unas banderillas como de Samsung Members de colores también vienen unos stickers para que los pueda yo pegar por donde se me ocurra, por donde se me antoje y pues aquí está el 2021 Unpact también tenemos globos que está la Y, la X, la A, la L, otra A y la G para que juntas todas formen la palabra Galaxy que ya lo vamos a ver después para cuando ya vaya montando todo para el evento les voy a mandar, bueno, voy a subir un poco más de todo este contenido para que lo puedan ver y bueno, abajo en la caja podemos ver que hay otra cajita más vamos a abrirla, uh, hay confeti también porque pues obviamente es una celebración en realidad ellos la llaman la Epic Party de Galaxy entonces voy a tener cuidado porque al parecer viene mucho confeti porque pues va a ser toda una fiesta entonces vamos a abrir esta cajita con cuidado que está llena de confeti es más, mucho confeti que al parecer vamos a poder poner en esta cosita para sacarlo disparado para que sea toda una celebración y bueno, viene también este filtro que este filtro es para tomar fotografías es translúcido, transparente en el que vamos a poder escribir con esto que está por acá que son unos plumones de colores neón más o menos entonces voy a poder escribir aquí cualquier mensaje y tomar fotos a través de este filtro que también próximamente van a poder verlo aquí en mis stories o donde quieran y esta caja realmente no estoy seguro que sea vamos a ver pues esto es como un pequeño termo miniatura que es como al parecer este sí es como un souvenir de Samsung Members y pues va a servir muy bien para servirnos una taza de café por ahí y llevárnoslo hasta incluso en el bolsillo de la camisa y bueno, este último kit también se ve que es muy importante porque es un kit de hologramas que no sé si han visto que tú pones en la pantalla cuatro cuadritos de cristal como de plástico transparente y cuando lo proyectas desde tu teléfono vas a poder ver hologramas entonces esta también la van a poder ver próximamente aquí y bueno, eso es todo lo que viene en este kit así que muy pronto van a poder ver un poco más y no se pierdan el evento el 14 de enero y bueno, nos vemos en la próxima y gracias por ver este video el unboxing de la invitación de Samsung Members nos vemos adiós